Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Tengo la luna y el sol, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo la luna y el sol, y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya me quiero hablar Estaba contigo, 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 de nuevo, me siento bien Mi cuerpo tenido, 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 venido del mundo y de nuevo Es maravilloso, me quedé así Estaba contigo, 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 me siento feliz Estaba contigo, 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 de nuevo, me siento feliz Mi cuerpo tenido, 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 venido del mundo y de nuevo Es maravilloso, es que me quedé así Estaba contigo, 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 me siento feliz Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¡Venga, papeles, mas cuando! Hola, hola, hola No vengas sola Hola, 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 hola Es con mi amor Navidad se gafó por la tonto Navidad se gafó por la tonto Me luz y de color Me luz y de color Y todo se gafó por la tonto Y todo se gafó por la tonto Me luz y de color Me luz y de color Y en la tonto Yo he tenido mucha suerte Porque todo es mi cariño A un número Que yo te dejé Que te dejé conocerte Y en la tonto Yo he tenido mucha suerte Porque todo es mi cariño A un número pude Yo te dejé conocerte Yo te dejé conocerte Y todo se gafó por la tonto Y todo se gafó por la tonto Porque yo he tenido mucha suerte Tómpora, tómpora, tómpora Tómpora, tómpora, tómpora Tómpora, tómpora Tómpora, tómpora Tómpora, tómpora Tómpora